Buenas tardes, ¿Cómo están? Un gran saludo para todos los seguidores de esta página Cocina Mamachochi, como siempre, les mando un saludo y de una vez vamos a la receta. Hoy vamos a hacer unas papitas a mi estilo, yo le puse a estas papitas al perejil, las van a ver ustedes, los ingredientes son pocos. Necesitamos la papa partida en rodajitas y bien seca, harina, huevito que ya estáis revueltos para rebozar las papas, ajo, perejil y por supuesto un cartito de pollo de carne que ustedes tengan y van a necesitar un morcajete como este y para poder estripar nuestros ajos. Así que vamos a la receta pues. Vean, aquí tenemos las papitas, el harina y el huevo. Nosotros ahorita vamos a empezar poniendo las papitas, pasándolas por harina, esto lo tenemos que hacer con la mano y luego por el huevito. Cuando ya esté, la vamos a dejar un ratito acá, cuando ya esté el aceite bien caliente las vamos a poner a que se cuezan, no van a salir tan, no van a salir tan, tan cocidas porque se van a cocer con un caldito que les vamos a poner. Así las vamos a ir haciendo sucesivamente hasta que terminemos con todas, mientras tanto yo voy a machacar el ajo. Vean, ya están dorando, estas tienen que quedar doraditas así como ven estas, pero no completamente cocidas, quedan algo cruditas porque se van a cocer después con el caldito. Así es como van a ir quedando, vean, son fáciles y deliciosas. Aprovechando que están dorándose nuestras papitas, vamos a proceder a deshacer nuestro ajo. Cuando veamos que ya está casi desechito, le vamos a ir poniendo poquito a poco el perejil para que se deshaga bien. No sé por qué, pero con este aparatito funciona todo, el chile sale delicioso. Aquí vean, lo que pasa es que aquí se van juntando los sabores del perejil con el ajo y ese es lo que es rico. Aquí está, vean, lo vamos a dejar hasta que quede bien finito. Bueno, ahora vamos, no podemos usar el aceite que nos sirvió para dorar esas papitas, vamos a echarle aceite nuevo. Aquí está. Vamos a irle poniendo todo lo que es el perejil. Vean, el ajo se deshizo, pero el sabor que deja es lo que necesita. Bien, estas son, no son muchas, tal vez es como una, una libra de pasta más o menos. Pero, ahí lo miren, esto es un ratito que lo tenemos que poner, no es tanto tiempo porque el ajo se tiene. Esto ya saben ustedes que todo es un ratito. Le vamos a bajar un poquito el fuego y vamos a ir colocando nuestras patitas. Y así lo vamos a ir poniendo todo. Como ven, ya nuestras papitas absorbieron todo el caldito, ya están cocidas, están listas para deleitarlas. Así que, vamos a emplatar, van a ver cómo va a quedar. Yo sé que les va a gustar esta receta. Es a mi estilo, pero les aseguro que esta va a quedar de receta para que ustedes la den a todas las personas. Así que, seguimos pues con la receta y se las voy a dejar paso a paso. Son sencillos, son poquitos ingredientes que lleva. Ojalá les guste y la puedan practicar. Vean cómo quedaron nuestras papas. Así, las vamos ahorita a ir sacando con cuidado que no se rompan. Eso es lo principal. Vean. El sabor es lo más delicioso. Aquí le estamos poniendo un poquito del caldito. Y así van a quedar nuestras papas. Ojalá les guste la receta. Practíquenla porque sean sabrosas, salen ricas, son algo diferente para nuestra familia. Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿ light? ¿Cómo se rompió la receta? ¿ toename? Gracias.